Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Una semana de victoria, donde vimos la mano del Señor obrar, el poder de Dios descender, en la ciudad de Rafaela, cada encuentro que la gente tuvo con algunos de los del equipo se manifestó el poder y la gracia de Dios. Habían estado estudiando los chicos que fueron preparándose para poder ministrar con autoridad y con respaldo divino la Palabra incorruptible de verdad, esa Palabra que no vuelve vacía, sino que produce transformación, liberación, sanidad a todos los que la aceptan. Ya vamos a pasarle el informe de lo que fue este impacto total y le damos al Señor toda la gloria y toda la honra por lo que nos permitió hacer. Pensando en el texto de la semana pasada, inmediatamente que bajan de la barca, dice ahí en Marcos capítulo 6, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Marcos siempre usa mucho el término inmediatamente y enseguida, como que todo está acelerado al pensamiento de acción, porque le escribió a los romanos, y los romanos siempre estaban marchando, siempre avanzando, siempre conquistando. Entonces Jesús también, acá, enseguida, inmediatamente y de repente. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oía que estaba Jesús. Y cualquiera, y dondequiera, perdón, que entraba, sean aldeas, en ciudades, en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde del manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Qué interesante pensar que una mujer que había tenido un flujo de sangre por más de 12 años, que había ido a un montón de especialistas, que había gastado todo el dinero que tenía y en vez de irle mejor le iba a peor, ella dijo, en Marcos capítulo 5, 25 en adelante, si tan solamente toco el borde del manto de Jesús, voy a ser salva. Y de hecho, cuando lo hace y se corta esa fuente de hemorragia en su vida, Jesús se detiene porque entendía que alguien lo había tocado con fe, que virtud sanadora había fluido de él, como dice en Lucas. Esa mujer con ese acto de fe estableció una moda porque de ahora en más a la aldea que entraban, a la ciudad que iban o a los campos o en las calles ponían en fila a los enfermos y le rogaban aunque sea déjanos tocar el borde de tu manto y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Así es el poder de Dios. El poder de Dios nunca se acaba. Ese poder de Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad. Toda rodilla doblará, se doblará ante el nombre de Jesús. Toda lengua confesará su señorío y su autoridad. No importa cuál sea su enfermedad o su problema, hoy le desafío a que extienda su mano de fe. Y se imagine que ahí donde usted está, está el borde del manto del Señor Jesús, su misma presencia, el poder y la virtud sanadora que al extenderse usted en fe se va a manifestar en su vida. Señor, yo te presento cada hijo y cada hija, cada hombre y cada mujer, cada niño y cada niña que en este momento necesita un toque tuyo. Que puedan extenderse en fe como lo hizo la mujer del flujo de sangre para experimentar tu toque sanador, para experimentar tu poder de milagros en sus vidas. Que ellos puedan sentir, Señor, que toda enfermedad es cancelada, que todo síntoma desaparece para la gloria de tu nombre. Yo los declaro sanos ahora en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les dejo el resumen de lo que fue esta gloriosa semana. Oye su voz como un trueno Que dirá lo que vendrá Terminó esta sequía La nube de Dios La nube de Dios Llegando está Alza tu vista a los cielos Llenos de su bendición Cristo ha abierto los cielos Derramará su espíritu hoy Recibimos Dios De tu lluvia De tu lluvia hoy De tu lluvia 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 Recibimos, ven llenarnos de tu amor, de tu amor Recibimos, ven llenarnos de tu amor, de tu amor Recibimos Solo en tus promesas espero Tu palabra no fallará Todo lo que has hablado sucederá Se cumplirá Residimos Dios De tu lluvia hoy Recibimos Dios De tu lluvia hoy De tu lluvia hoy De tu lluvia hoy De tu lluvia hoy ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Gracias por ver el video